Y gana, pa' promenviar, Gold Trash, tiene dos premios mayores de seis mil florines Y ese hay notaturas, un record en el premio cash, pa' parte con un total de un millón punto dos y de sesenta mil florines Pide pa' con Gold Trash, diez florines, raspa y gana Via aquí con Gold Trash, loto en Lotería de Aruba cambiando vida Pa' más información visita nuestra página web o Facebook Televeniente, un feliz anoche, buen minuto, sorteo de Lot Lotería de Aruba, el nuestro 24 de junio de 2017, mi nombre es Rubiela Toppenbera Un feliz anoche, mi nombre es Alexandre González Y junto con nosotros del estudio, nos tiene el controlador de gobierno y representante de Loto Nos tiene que ver aquí con el primer sorteo de Aruba noche con la Catoche, suerte en un turno en casa El nuestro 24 de junio de 2017, día de San Juan Y a primer bolita para Catoche, Aruba noche, tabulita número nueve Seguida ya la bolita número cero, siguiendo la bolita para Catoche, Aruba noche, tabulita número nueve Comunicando nos promenio premio, sin bolita número dos, nueve cero, nueve doce Seguida no me rega la donna, peprome el premio de Catoche No seguida, aquí, de dos, premio de Catoche, Aruba noche Pelitos premio de Catoche, Aruba noche, si nos promenio bolita Seguida bolita número dos Seguido de la bolita número 6 Seguido de la bolita Peri 2, 1 de 14 A la noche 24 de junio 2017 Con la bolita número 0 Y completando los 2, 1 de 14 Nos tenemos el último número Con la bolita número 1 2, 6, 0, 1 Seguido de la bolita número De la donna peri 2, 1 de 14 Nos seguido de la que el tercer premio de Catocho Para nos finalizar, nos promete el sorteo de 4 Finalizando nuestro sorteo de Catocho Seguido de la bolita número 4 Seguido de la bolita número 8 Seguido de la bolita número 3, 3 de premio Seguido de la bolita número 6 Y finalizando el sorteo de Catocho Seguido de la bolita número 0, 4, 8, 6, 0 Para bien ser aboparafumbra Y a ganar con Catocho Nos seguido de la cobertura Que también tiene su premio de San Prento No olvidar que la cobertura Vaya valiente a suma de 5,000 Fren Na primer premio Y a primer premio para Beckford Hoy en 8, 24 de junio, 2017 Trabajo con la bolita número 7 Seguido de la bolita número 0 Seguido de la bolita número 5 Y completando nuestro sorteo de 4 cifras Nos seguido de la bolita número 8 Nos seguido de la bolita número 1 vez más 7, 0, 5, 8 Para bien ser aboparafumbra Y a ganar con Beckford O que se debia decir de Zodiac Con nuestro último sorteo de 4 cifras Zodiac paga valiente Suma de 25,000 Fren Na primer premio Primer premio para Zodiac Cabo y 8 La bolita número 1 Seguido de la bolita número 9 Seguido de la bolita número 2 Y completando nuestro sorteo de Zodiac Cabo y 8 Nos seguido de la bolita número 9 1, 9, 2, 9 Televidente y compañía Para nuestro aquato signo de Cotabria Para nos para completar el sorteo de Zodiac Completando el sorteo de Zodiac Acá hoy en noche Nos tiene signo de Gémenis Gémenis es signo de Cotabria Nos tapas de viajar a pantalla Para nos para controlar Nuestro número de ganador Seguido de ver a buena oportunidad Para controlar el número de ganador Dicato, Beckford y también Zodiac Televidente y mini, mega y mega plus Acá ya da den ayer Seguido de la bolita número 1 Nos tiene un total de 3.700.000 florín Para repartir Acá ya mencionan 3.700.000 florín Esa que está un record grande para el loto Nos pasa de viajar a Cotabria Que el siguiente sorteo de más grande para Avenoche Mas ya da anche Alex Avenoche el loto de día Tiene un total de 56.000 florín Para regalar No olvidar Con el loto de día Con el tour de día Te costaba solamente dos florín Suerte no unito Número 28 Que deberá el primer bolita para el loto de día Seguido de ver a por número 18 Seguido de bolita Que deberá el número 3 Seguido de número 12 Nos último bolita Que se no completar el loto de día Avenoche que deberá el número 20 Trepe die cinco Número en ganador Para el loto de día Avenoche el número 28 Gés 8 Número 3 Gés 2 Número 20 Se deberá el número en ganador Para el día De 56.000 florín Con el loto de día Atenoche el loto de día Y ahora nos pasa de viajar Para el más grande Avenoche el loto 5 Que tiene un total de 800.000 florín Para regalar Suerte no unito 5 5 Que deberá el primer bolita Que el loto 5 Avenoche Seguido de viajar Para el número 29 Avenoche el número 5 Seguido de volita Que deberá el número 24 Seguido de número 31 Número 23 Seguido de volita Avenoche el número 25 Seguido de volita Número en ganador Para el loto 5 Avenoche el número 5 Avenoche el número 6 Avenoche el número 10 De la loto 5 Y ahora nos pasa de viajar Para la pantalla Para controlar Los primeros más grandes Para el noche Está el loto de día Y también el loto 5 Y también El número 5 Que recordaba Con el loto de día Estaba un montón Día Te costaba solamente Dos florín También Para el número 6 Adicional Que te facilita Te costaba solamente Un florín más Avenoche el número 6 Avenoche el número 6 De la lotería De arroba Que me nobide De hungadonan Y deportista Nos está invitado Dame por like Nosotros por Facebook Follow nos Nosotros por Twitter Y por cualquier información Bistando su página web Lotoaruba.com Un feliz anoche Feliz anoche Raspas y ganas Raspas y ganas Ebbia aquí Con Gold Rush Loto y lotería De arroba Introduciendo Nueva De raspa y ganas Para promibiar Gold Rush Tienes dos premios Tienes dos premios Maior De jen Mil florín Y ese Y no ta Tura Un record Na premio Cash Pa' parte Con un total De un millón Punto dos Y de sesenta Mil florín Pidi Poco Gold Rush De jen Florín Raspa y ganas Pia aquí Con Gold Rush Loto Y lotería De arroba Cambiando vida Para más información Visita nuestra página web O Facebook ¿Vos ha Comitado Duche Pa' Viva Like a Box Loto Y lotería De arroba Viradona De Bu Mesmo Vida Antona Bu Gusto Loto Cambiando Vida Fundación Facilidadan Deportivo Su programa informativo Lo pasa Tour de la web esta noche Después de sorteo De loto Música